Un pequeño, dos pequeños, tres pequeños a la tos Cuatro pequeños, cinco pequeños, tres pequeños a la tos Cuatro pequeños, ocho pequeños, nueve pequeños a la tos Diez pequeños a la tos Peque unos alados, droja, azul, verde Peque unos alados, rosa, grises, blancos Peque unos alados, maronés, amarlos y adaranjados Peque unos alados, purpura Un pequeño, dos pequeños, tres pequeños a la tos Cuatro pequeños, cinco pequeños, tres pequeños a la tos Diez pequeños, ocho pequeños, nueve pequeños a la tos Diez pequeños a la tos Hella does para plaud en poco, parpadir en poco, sauter un poco Hella does para para en poco, sauter un poco, sauter un poco Hella does para correr un poco, parar un poco, sauter un poco Hella does para plaud en poco, sauter un poco Diez pequeños a la tos Hella does para plaud en poco, sauter un poco, sauter un poco Wow! Venga nini yos vamo saadhi vartirnos Venga nini yos vamo saadhi vartirnos Ode mos, des leezernos Sala utar, hama karnos He huga Venga nini yos vamo saadhi vartirnos Venga nini yos vamo saadhi vartirnos He tractoopadum Hihihi Venga nini yos vamo saadhi varni 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 nini yos varni varni ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chocolate maruchino, helado! ¡Yummy! ¡Helado, helado! ¡Ay, viene el helado en bola! ¡Helado, helado! ¡Ay, viene el helado en bola! ¡Mango amarito! ¡Estacho de este chino! ¡Jugá bien violeta, chocolate maruchino! ¡Somos el helado en bola! ¡Helado, helado! ¡Ay, viene el helado en vaso! ¡Helado, helado! ¡Ay, viene el helado en vaso! ¡Ven, y a Blanquichina! ¡Mango amarito! ¡Huá bien violeta! ¡Pestacho de este chino! ¡Somos el helado en vaso! ¡Helado, helado, helado! ¡Ahí, viene el helado en cono! ¡Helado, helado! ¡Ahí, viene el helado en cono! ¡Helado, helado, helado, helado! ¡Ahí, viene el helado en barra! ¡Helado, helado! ¡Ahí, viene el helado en barra! ¡Pango amarito! ¡Pastacho de este chino! ¡Helado, helado en violeta! ¡Chocolate maruchino! ¡Somos el helado en barra! ¡Bye! ¡Bye, bye! ¡Humpty Dumpty se sentó! ¡Humpty Dumpty se cayó! ¡Oh, no! ¡Todos los soldados con sus caballos no pudieron juntarlo otra vez! ¡No pudieron juntarlo otra vez! ¡Humpty Dumpty se sentó! ¡Humpty Dumpty se cayó! ¡Todos los soldados con sus caballos! ¡No pudieron juntarlo otra vez! ¡No pudieron juntarlo otra vez! ¡No pudieron juntarlo otra vez! ¡Humpty Dumpty se sentó! ¡Humpty Dumpty se cayó! ¡Oh, Dios mío! ¡Todos los soldados con sus caballos! ¡No pudieron juntarlo otra vez! ¡No pudieron juntarlo otra vez! ¡No pudieron juntarlo otra vez! ¡Humpty Dumpty se sentó! ¡No pudieron juntarlo otra vez! ¡Humpty Dumpty se cayó! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Todos los soldados con sus caballos! ¡No pudieron juntarlo otra vez! ¡No pudieron juntarlo otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Surprise tos! ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, maestra! Yo soy su maestra, soy su maestra Mi nombre es Daisy, Daisy ¿Daisy? ¡Daisy! ¿Daisy? ¡Daisy! Sí, soy Daisy Hola, cariño, hola, cariño ¿Tu nombre cuál es? Mi nombre es Henry, Henry, Henry ¡Qué bonito es! Ahora dile hola a tus amigos ¡Hola! ¡Hola, Henry! ¡Hola, Henry! ¡Hola, queridos amigos! Hola, amigos, hola, amigos Yo soy Dolly Dolly, la pequeña Dolly Como una linda muñeca Hola, Dolly, hola, Dolly ¿Cómo estás? Estoy muy bien, estoy muy bien Gracias, queridos amigos Hola, cariño, hola, cariño Hola, cariño, hola, cariño ¿Tu nombre cuál es? Mi nombre es Johnny, Johnny, Johnny Mi nombre es Johnny, Johnny, Johnny ¡Qué hermoso es! Hola, amigos, hola, amigos Soy Johnny Me gusta bailar, bailar, bailar Ahora vamos todos a bailar Hola, amigos, hola, amigos Hola, amigos, hola, amigos Yo soy Hanna Hanna, Hanna, Anita Hola, Hanna, hola, Hanna ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien Gracias, queridos amigos ¡Oh! ¡Es tía de esquilar! Baba, oveja negra Lana, tú tendrás Sí, señor, sí, señor Tres sacos para dar Uno para el amo Otro para la dama Uno para el pequeño Que vive en el sendero Baba, oveja negra Lana, tú tendrás Sí, señor, sí, señor Tres sacos para dar Tres sacos para dar Baba, oveja negra Lana, tú tendrás Sí, señor, sí, señor Tres sacos para dar Uno para el amo Otro para la dama Uno para el pequeño Que vive en el sendero Baba, oveja negra Lana, tú tendrás Sí, señor, sí, señor Tres sacos para dar Baba, oveja negra Lana, tú tendrás Sí, señor, sí, señor Sí, señor, sí, señor Tres sacos para dar Uno para el amo Otro para la dama Uno para el pequeño Que vive en el sendero Baba, oveja negra Lana, tú tendrás Sí, señor, sí, señor Tres sacos para dar Tres sacos para dar cariño Jack y Jill subieron la colina a buscar un balde de agua Jack se cachó la coronilla se rompió mientras Jill también rodaba Jill también rodaba Jill también rodaba Jack subió a casa trató tan rápido como pudo a la cama fue para componerse con vinagre y papel de estranza vinagre y papel de estranza vinagre y papel de estranza Jack y Jill subieron la colina a buscar un balde de agua Jack se cachó la coronilla se rompió mientras Jill también rodaba Jill también rodaba Jill también rodaba Jill también rodaba Jack subió a casa trató tan rápido como pudo a la cama fue para componerse con vinagre y papel de estranza vinagre y papel de estranza vinagre y papel de estranza Jack y Jill subieron la colina a buscar un balde de agua Jack se cachó la coronilla se rompió mientras Jill también rodaba Jill también rodaba Jill también rodaba en la tienda de mamá que quieres tú tomar me gustan los helados los helados me gustan pues claro hijito toma el rico rico helado gracias mamita gracias mi fresita eres tú en la tienda de papá que quieres tú tomar me gusta tomar zumo de manzana de manzana de manzana es mejor pues claro hijito toma el rico y sano zumo muchas gracias papá mi manzana eres tú en casa de la abuela que quieres tú tomar me gusta el helado de pistacho el que más claro cariño 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 chica de chica ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!